Voy a cantar un corrido de la historia de un comandante El comandante Miguel Villa lo que pasó voy a contarle Es la versión verdadera que nadie pudo contarle Voy a contarle los hechos de esta terrible tragedia El día 4 de marzo matan a Valdín Estrella En el año 89 No más los recuerdos quedan Alegre estaba la fiesta cuando detonan un arma Una gol 45 certera le dio en la espalda A Leobardo Estrella Almaguer Ni un milagro lo salva Y como dijo el gallo fino De Villa a Gran Tamaulipas lo llevan a Montemoreno A curar a un hospital para su vida salvar Pero el Linares murió con una triste realidad Mandan a dos comandantes del primer grupo de homicidios Comandante Miguel Villa y también Abel Martínez A trasladar aquel cuerpo para investigar aquel crimen Al llegar hasta Linares había hombres bragados Con armas de alto poder Nadie quería enfrentarlos Pero los dos comandantes Pero los dos comandantes ya estaban curados de espanto Eran los Sánchez Quirós Los Doria y los Estrella Traían cuernos de chivo y otros sus metralletas Querían impedir el traslado Del cuerpo de Valdín Estrella Ya me voy No me despido Aquí termina el corrido Los comandantes Miguel Villa Y el comandante Abel Martínez Llegaron trasladar el cuerpo Cumpliendo su gran objetivo Este corrido de la historia Fue escrita por el gallo fino